Novena a la Virgen de la Medalla Milagrosa En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Virgen y Madre Inmaculada, mira con ojos misericordiosos al Hijo que viene de ti, lleno de confianza y amor, a implorar tu maternal protección y darte gracias por el gran don celestial de tu bendita Medalla Milagrosa. Creo y espero en tu medalla, Madre mía del cielo, y la amo con todo mi corazón, y tengo la plena seguridad de que no me veré desatendido. Amén. Día primero En una medianoche iluminada con luz celeste como de noche buena, la del 18 de julio de 1830, aparecióse por primera vez la Virgen Santísima a Santa Catalina Laburé, hija de la caridad de San Vicente de Paúl, y le habló a la Santa de las gracias y calamidades del mundo con tanta pena y compasión que se le anudaba la voz en la garganta y le saltaban las lágrimas de los ojos. Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás he oído decir que ninguno de los que ha acudido a vuestra protección implorando vuestro auxilio, haya sido desamparado. Animado por esta confianza, a vos acudo. Oh Madre, Virgen de las Vírgenes, y gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a compadecer ante vos. Oh Madre de Dios, no desechéis mis súplicas, antes bien, escuchadlas y acogedlas benignamente. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Dios te salve María, 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 Dios te salve María,